Música 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 Fernando... Voy a empezar así, ¿vale? Voy a empezar como sufriendo Fernando Danger de repente se encontró Fernando Danger se encontró que de repente la gente está Música Fernando Danger Música Música Fernando Danger, yo que de repente la gente Música No cualquiera puede trabajar en Happy Homeless, ahora mismo acabo de tener una entrevista con un tipo con un andobal que tiene tres carreras, que dice que domina diez idiomas o doce, no sé cuántos idiomas domina el subnormal, y que ha sido ingeniero agronombo, que trabajó en la NASA, yo que sé, que historias un currículum así, pues aún así no me vale, no me está valiendo, no me es suficiente, aquí no cogemos a un don nadie Entonces, ¿me voy o...? Sí, ya te puedes ir, venga, hasta luego crack, ¡eh! Suerte, suerte, te voy a llamar, te estoy llamando ya, eh te estoy llamando pronto Hasta que tal, te va un poquito corta crack El tallaje No vale para nada este Para nada, eh, uff, quita, quita El tallaje ¡Pónота! ¡폭." ¡Suscríbete! 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 ¡No, sé, el tejido de esto! Yo lecía un poco Oye, Peña, ¿qué hacemos con esto? Guau, guau, guau. Esto es un problemón, eh. Esto es un problema muy grande. Yo no tengo cambio para el guardarropilla. Ah, le pregunto a ver si aceptan tarjetas. ¿Tú eres tonto, qué, tío? El puto alien entreprendero este nos quiere reventar el planeta. Hijo puta, este seguro que su planeta todos llevan la corbata igual que la mía, joder. No cuesta nada cambiar el papel cuando se acaban. No cuesta nada. ¡No cuesta nada! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Hay más aquí! ¡No cuesta! ¡No cuesta nada! Buenos días. ¿Es usted Ricardo Naval Ricci? Depende. Visto así igual no. Hola, buenos días. ¿Ricci? Sí, depende. Soy agente... No me acuerdo ni como me llamo un tío. Yo soy pavón. Yo soy pavón. Vengo a comunicarle que sus compañeros de piso... Ehm... 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 José García. Ehm... José... Ehm... 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 Un excelente. Sí, bueno, de hecho ha habido aplausos en la morbé. ¿Sí? Aplausos en la morbé. Ehm... Quiero poner ahí... El mormíbetro, ¿eh? Este yo. O sea... Lo ponemos fuerte o no el mormíbetro. Ehm... Vale, volvemos volvemos. El morbíbetro... El borbímetro, 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 lo ponemos a tope o no, no quiere que me está diciendo usted, quiere usted a ver lo toquen o no, no tengo tiempo ahora, ya, lo siento, cuando vuelvas, lo sepas, hasta que se ríe, no lo sepas, se viene el policía, cuando lo vuelvas, sepas, hay una simpatía, pero a la vez está me echando, es una estupidez, el policía se quitaba, de entrada ya, pues, pues, has levantado ciertas sospechas en la comisaría porque, porque eres naranja, bueno, y tienes estas bandas blancas que son un poco más del terreno deportivo, de la ropa deportiva, ¿no? Y eso ya no ha gustado, y ahora ya está, o sea, la registra de estas opiniones, yo, o sea, no entiendo un tanto, o sea, no debería estar aquí discutiendo esto. Pues voy a montar un local de higiene, para musulmanes, porque normalmente rambulales cuando huelen más intenso, os he dicho, aquí hay un nicho, aquí hay un nicho de mercado, aquí hay negocio, y nada, les asearemos un poco, les echaremos champú, colonia, un poco de sabón, y cepillado de dientes, por supuesto. Que nos falten, que nos falten cepillado de dientes. Pero esto tiene que ser por la noche, ¿no? Porque el día, ¿por qué? Por la noche. Estoy llorando de la risa, tío, de verdad. ¿Por qué? Por la noche. Porque durante el día de Ramadán no pueden. Ah, ves, esto no lo sabía. Y fumaron ni por la noche. Contratado, ¿no? Necesito a alguien con visión de mercado como tú, contratado, él y yo, esto no lo sabía. Habíamos invertido 35.000 euros en comprar muñecos de Runocop con brazos articulados para ir avanzando a curros. Y bueno, sí, sí que tenemos imágenes, tenemos un DVD, no sé si lo quieras ver. No, 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 pero ya se ha hecho la idea, ¿eh? Por favor, por favor, déjame de esa mierda. Por favor, déjame de esa mierda, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, hemos traído unas imágenes de la película, por si las quieres ver ya. Sí, quiero ver esa mierda. Quiero ver esa mierda. Ah, se engancha, se engancha. Se engancha, se engancha. Quiero ver esta mierda. Se engancha. Soy Runocop. Soy Runocop. Oh, esa columna es dórica. ¿Otra? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Dorica en tu cara, dorica, esta es la manera, dorica. Dorica, columna dorica. Dorica, sí. Por favor, por favor. Es Dorica, ¿sabes? Es Dorica, sí. Dorica. No, 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 no. Te imaginas que nos pillan rodando esto del jaleo este de los Mossos. Nos piden rodando y nos pegan una palita. Y será muy taquillera Muy taquillera Señores, queda inaugurado el quinto encuentro interanual del Club de los Batines Veganos He acuchillado a mi vecina No lleva toro No, es todo sintético Tranquilo, hombre, y tu vecina es una puta Mira, mira Al del susto le ha apuñado a mi vecina Oye, mira, hablando de vecinos Hostia, Chavi Que mi vecina ¿Me das el pie o hablo yo? Sí, sí, habla Hablo yo Que mi vecina Hablando de vecinos Hablando de vecinos Hablando de vecinos No te preocupes No te inventiste No, pero es para ayudar Si estás llorando, pues no me voy a preocupar Me pasa enseguida Ya Se han mudado unos paquis Oye, mira Se han mudado unos paquis Y como regalo de bienvenida Nos han obsequiado Tranquilo Mira, hablando de vecinos Se han mudado en mi barrio Un grupo de paquis Una pata Un grupo de paquis Y he traído una ¿Cómo que solo traes una pata? Se le han caído las... Bueno, se le han caído las cuatro Y he traído una Y se llama... Y se pone Enrique Tomás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.